Gruñópolis despierta las flores también Y aquí llega un monstruo que te va a divertir Se llama Henry, siempre está feliz Con su familia juega y ríe así ¡Aaah! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué monstruito divertido es! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué monstruito divertido es! Si todo sale mal no sabes ya qué hacer Henry, jugó un monster, lo puede resolver Cada día una historia más La familia feliz cantará el compás ¡Hey, hey, hey! ¡Qué monstruito divertido es! ¡Qué monstruito divertido es! ¡Gracias!